Hey, soy JC y les traemos los desafíos legendarios de la semana 9 de Fortnite Battle Royale Ya saben chicos, suscríbanse para tenerlos informados y nos ayudaría muchísimo con campanita Comenzamos con el primero, primero sería como el de la otra semana Recibe órdenes de Storner en un teléfono público Pues van a cualquiera de las paradas de autobús como esta Y lo único que tienen es recibir órdenes y a ver que es lo que les dice Y nada, pasemos con el siguiente Y el siguiente sería, equipate con un detector y deshabilita un cartel público en las zonas estas que les voy a indicar Pues aquí al lado de la fuente esta grande, ahí justito donde está, ahí, detrás del coche, tienen el aparato ese Aunque no me salga a mí, pero ahí estará Y luego vienen por aquí, y solo tendrían que venir aquí al cartelito este En donde pone son meteos, pues ahí, y ya lo tendrían completado el primero Pues nada, comenzamos con el siguiente Reúne recursos en semilleros sagrados Pues semilleros sagrados lo tienen marcadito ahí Tienen que venir ahí, y nada, empiecen solo con coger materiales Cogen así, con 100 de material Y con 100 de materiales, pues ya lo tendrían completado Y nada, con eso saltaría Y pasemos al siguiente Elimina a los invasores Tienen que eliminar a 3 invasores Pues tiene una aquí, donde está eso morado Donde están todas las ubicaciones moradas Tienen los aliens, los tumban Y yo voy aquí a Zeto Que aquí en donde están los aliens en el suelo Que no tienes que tumbarlos O puedes ir a las ubicaciones esas O vienen aquí Se toman un sorbete Y lo único que tienen que hacer es venir y buscar los guardias Aquí lo tenemos Este es el primer Lo único que tenemos que tener es matarlo Aquí tenemos otro Terminamos Ok, y ya teníamos dos Pues ahora tenemos que ir al siguiente Lo cogemos, está aquí detrás Por ahí detrás aparece Ahí estaría Y solo tendrías que eliminarlo Y... Ok, vamos a... Y tienen otro más aquí Por si alguien mata a alguno Porque cuando estén haciendo los desafíos La gente pues... Vendrá para acá Y estaría esto a tope de gente Pues aquí tienen otro más Que lo vamos a matar Y ahí, ahí, ahí estaría Ya está, ya está Seres mío Escapes Ahí está Y con eso ya lo estarían completando chicos Y nada pues Pasemos al siguiente desafío Coloca un bioscáner en un bioma alienígena Pues... Para eso tenemos que ir aquí Les dejo todas las ubicaciones Aquí tendrían uno Aquí tendrían uno Es el mismo que están viendo azulito ahí Ahí... Vale... Tengan cuidado porque hay alien... Alienígenas Vale... Pues le damos uno por ahí Aquí tienen que romper la puertita esta Y aparece el otro Ahí lo tienen Ahora tenemos que venir para acá Ahí... A este lado derecha Ahí lo tienen Lo ven por ahí Ahí está Ese sería el tercero Y ahí un cuarto Vale, ahí lo tienen Si quieren también pueden venir Para que no les disparen los aliens Se... Vienen al defensa Y ya con ese No les dispararía Y aquí tienen el último esfuerzo Ok... Ahí estaría Pasemos al siguiente Coloca tres Son dos espías Pues las primeras que encontré Tienen una aquí Justo ahí Vale... Que es en donde están los dos secuaces De espectro y sombra Ahí están Vale... Y... El siguiente Pues tenemos que cruzar el río Por aquí Con esto lo hacemos rápido Porque va brincando Sino que a mí no se me quedó nadando en el aire Y el siguiente pues lo tienen ahí Donde les sale la flechita Ahí fue Vale... Y los otros dos que encontré Pues los tienen aquí Les dejo la ubicación De las ondas espías Aquí en Ciudad Comercio Ahí tienen una Justitamente ahí Y ahí Vale... Y estarían las... Las otras Ok... Aquí teníamos una En esta ubicación Ahí la tienen La cámara espía esa Ahí la tienen Y la siguiente la tienen En el otro lado Donde están las torres azules Ahí en donde están esos arbolitos ahí enfrente Pues ahí la tienen Y eso sería todo chicos Ya saben Si les sirvió Suscribanse Y campanita activada Dejen un buen like Y les dejo Las misiones épicas Y los artefactos De la semana 8 Al final del vídeo Chao chao Babys